Oye, no estoy loca, ¿o sí? Sí, ellos son tu mamá y tu jefe, a quien odias. Es raro. ¿Mamá? Sara, si puedes oírme, dime por qué película gané los Teen Choice Awards. Déjalo. Creo que está bien. Me volví un poco loca. También puedo, ¿no? Te he esperado toda mi vida. ¿Es el diálogo de una película? Sí. Esto seguirá empeorando cada minuto. Después de dos años de ser su asistente, lo conozco bastante bien. Es tan ensimismado y falso. ¿Pusiste mi chatouche en una bolsa de plástico con mis tenis sucios? Es algo único y solo tengo dos. Sé que le hará daño y yo lo voy a matar. Tengo miedo. Está bien. Hazte la pregunta, ¿quién era yo antes de existir para los demás? Y todo esto solo para cenar y hablar. ¿Y eso es lo que usas para cenar y hablar? Es sencillo hablar contigo. ¿Qué es lo que provocas? Creo que es porque trato de impresionarte y no funciona. Toda esta situación con mi madre, esta sexoaventura se terminó. Bye, Chris. Bye. Nos vemos. ¡No son Jackie Rose! ¡Ya sal del auto! Amo ser tu madre más que nada en este mundo. Pero empecé a sentir algo de nuevo que creí que jamás sentiría. No desde tu padre. Sara, a ver, ya. No, no te atreviste a decir esto. Es que no quiero que le haga daño. Es mi mamá. Tu mamá... También podría ser una mujer. Es su vida. ¿De qué sirvo si no la convenzo de que deje que el hombre más sexy según BuzzFeed venga para Navidad? ¿Quieres que venga más que yo? Sí, quiero. No. No. No.